Creo que el partido se abrió, dio para que fuéramos los 12 jugadores, para rotar, muchos debutaron en el Mundial, creo que es un partido muy positivo para todos, pero ahora hay que descansar y seguir. Por otro lado hay uno que asiste mucho, que cuando yo estoy distinto, cuando yo te gusta como lo viste a él, que el ambiente en todo el tiempo es emocionado. Ahora es nuestro líder, es el que es el que lleva el equipo, el que empuja, el primo no lleva el fast porque ese va rápido. Pero nada, la verdad que da placer verlo a Luis, conmigo y todo, así que para nosotros es una temporada. ¿Cómo te sentiste Nico? Nosotros tenemos suerte de juego, él nos encuentra todos, entre todos los pases y como decía antes, es el que lleva el ritmo. ¿Cómo te sentiste Nico?